Hola aventureras y hola aventureras, bienvenidos a mi canal, yo soy Reinhard Nodule y estamos en un nuevo video de Elseworld. En esta ocasión nos toca la animación del espacio de Helmys. Si han visto, aquí me falta oficialmente solo esta, la de encrucijada, la del capítulo 26. Pero bueno, vamos a esta última animación que es la antepenúltima que me falta de la lista. Elseworlds rompe el escenario y... Oh, es el Wall-E, Willy09. Elseworlds contra el Wall-E09. Ok. Ha sido transportado. Y ahora... Está en la... La vez pasé al de... Donde está el Wall-E. Hasta yo me perdería de cómo está viajando porque... Oh, Beltre. Y ahora, Chloe. No, no es Chloe. Vamos a... Vamos a hacer el Wall-E. Tú puedes. Contra... Las amigas Chloe. Y ahora... Y ahora... What? De dónde salieron estos... Oh, es Ram. Y Karis. Vamos, Elseworlds. El misterioso Gaveo. El misterioso Gaveo. Bueno, gente. Esa es más o menos la cinemática del espacio de Henny. Solo me falta la de Lincio para completar esto de todas las animaciones que hay de Elseworld. Por ahora. Porque, como pueden ver, hay espacio de sobra. O sea, que planean poner más, pero... Sin más que decir, espero que les haya gustado. Estas han sido todas las cinemáticas hasta... Antes de llegar a Lincio. O sea, ya después de Lincio, ya se acaban las cinemáticas por ahora. Porque... Pero, como pueden ver, el espacio que hay ahora es enorme.